Música Uno dice yo amo a Sanpues, yo quiero a Sanpues, yo lo adoro, mi pueblo, pero de que forma se lo demuestra Uno empieza haciendo lo necesario, después lo básico y terminamos haciendo lo imposible El municipio está empezando el más verde del Caribe colombiano Un señor me dijo que Sanpues era un país delante de la villa Y Sanpues era suficiente, claro que sí Es como una tarea, yo quiero que me encuentres un municipio que tiene nueve zonas verdes en la vía principal y no me lo va a salir Música 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 Yo tengo una especialización en ingeniería ambiental, pero mucho antes yo amaba esto. Desde niño mi mamá me inculcó ese valor a la naturaleza. Entonces como tenía esa edad histórica, yo ya había ganado muchos premios en Monterrey a nivel nacional, regional, incluso internacional. Entonces era la hora, ya era hora de que inventiera en mi pueblo un tiempo y así retribiría en cierta forma a mi cuna natal. Algo sobre mi experiencia a nivel nacional, como te dije, regional y en la ciudad de Monterrey. Y es así cuando empiezo aquí, en este hermoso parque. Inicialmente empecé solo y le pedí permiso a planeación antes de inaugurar el parque, el parque San Agatón. Me di cuenta que había mucha ornamentación, pero la parte de arborización no estaba presente. Ahí fue mi primera intervención. Entonces le pedí permiso a planeación al señor Javier Montes, el arquitecto. Y él me dijo, no, no hay problema, profe. Entonces yo le dije que le iba a respetar las horas, las sombras y las luminarias para que no hubiese problema. Y empecé sembrando 50 árboles con gol de agua, como este que está acá. Este que está aquí. Este que está acá. Entonces fueron 50 árboles de dichos árboles y se salvaron 38. La gente dice que aquí no había sombra. Y bueno, la sombra la va a ver. Un proceso. Las cosas son un proceso en el tiempo. Pero realmente lo que yo quiero en el municipio es despertar esa conciencia colectiva hacia la sustentabilidad. Es una comprensión colectiva. Y yo parto de una teoría del señor Luis Ángel Conejo en México, que nos habla sobre el inconsciente colectivo. Pero Conejo nos habla del inconsciente colectivo desde un punto de vista no muy bueno. ¿Por qué no los latinos somos así? Pero resulta que cuando tengo la percepción, creo que va a ser mi tesis de doctorado, que cuando la comunidad ve los cambios que se están efectuando en alguna parte, el mismo inconsciente colectivo le está diciendo, ojo, pilas, hay que cuidar eso. O sea, vamos a hacer esa percepción que tenía Conejo del inconsciente colectivo a lo positivo. Es que no solamente usted está haciendo un trabajo de esa deuda histórica con su pueblo, con su tierra, sino también en las redes sociales. ¿Cómo ha sentido el agradecimiento del pueblo en todos los ámbitos sociales de este pueblo? Por ejemplo, yo hablaba con un niño de 18 años. Dice, hoy voy a tener una entrevista con el hombre que está arreglando los parques en San Juan. Y me dijo, a ese profesor yo lo admiro, 18 años. De muchas maneras lo han tratado de hacer las instituciones y no han podido. Y usted con la obra que está haciendo, es voluntario. Nadie está financiando, usted lo está haciendo voluntariamente. Yo quiero preguntarle, ¿qué lo motiva a pesar de esa deuda histórica? ¿Qué lo motiva a usted a...? Todo es un proceso, como te dije, inicialmente yo inicié solo, pero después inicié con cuatro amigos. Cidi Monterrosa, el señor Monbi, que era el celador del parque, otro señor que también celaba aquí del parque. Santo Domingo, este muchacho, joven. Entonces, les gustó la idea. Empezamos y empezamos. Después fueron metiendo más personas. El profesor Jesús Álvarez, el profesor Oscar, la pastora Elsa, Yari Pia Lobos, este muchacho que fue alumno mío de la Universidad Pontificio, que era Alberto Quintero. Vio el profesor Rafael Contreras, que es excelente. Y me perdonan si se me escapa mucho, porque ya somos como 50 ya en el grupo. Entre niños, entre niños, adolescentes. Y tenemos un semillero en la calle del tanque. Es algo como que la gente se va concienciando y se va sensibilizando de todo lo que estamos haciendo. ¿Cuántos años lleva? Empecé, como te dije, solo en el año 2018, enero, cuando te di permiso. Hay personas que nos han ayudado mucho, mucho en esta labor. Personas que debo agradecerles, porque hay que habernos mentido a esas personas que nos pillaron en nosotros. Hay cuatro personas muy especiales que nos han colaborado de la ciudad. Nuestro amigo y colega que está en la ciudad de Nueva Jersey, que es el señor Carlos Emilio de Quivert, que siempre nos colabora, inclusive la obra que vamos a inaugurar el lunes fue totalmente financiada por él. Está la señora Lina Oliveros, que vive en la ciudad de Bogotá. Curiosamente, las personas que más han ayudado al proyecto, ningún día residen acá. En los actuales momentos, pero son Sampoesanos de corazón. Cuando uno se monta en un proyecto, uno tiene que ser perseverante. Yo siempre he dicho que es de valientes empezar un proyecto, es de valientes. Cuando ya lo llevamos a la obra, tenemos que ser perseverantes. Porque si no, no funciona. Entonces uno tiene que meterle amor, pasión a lo que hace. Y sostenerlo. Y sostenerlo, lógicamente. Esos procesos son sostenibles en el tiempo. Entonces la clave es esa. Si tú empiezas a hacer un proyecto, debes ser constante en ese proyecto. Mira que uno empieza haciendo lo necesario. Después lo básico. Y terminamos haciendo lo imposible. Son tesis que uno tiene que madurar en el tiempo. Entonces yo tenía esa edu histórica. Claro, eso me ha costado tiempo, esfuerzo, disciplina, sudor. Hasta comentarios no muy gratos. Pero cuando uno está enfocado y está adicionado a una meta. Y esa es la meta. Ser de nuestro municipio Sampoesano el más verde del Caribe colombiano. Guau, el municipio más verde del Caribe colombiano. Acabo de acordarme de una frase de Walt Disney. Cuando murió, él imaginaba el parque más grande del mundo. Y murió y le fueron a entregar la placa honorífica a la esposa. Y le dijeron, lamentablemente el señor Disney no pudo ver el parque. Y la esposa le dijo, él lo vio primero. Lo visionó, así como usted está visionando a San Juan. Y no nos vamos lejos. Yo cuando veo, a mí me gusta analizar mucho los contextos. Yo te pongo una tarea. Yo quiero que tú me encuentres un municipio que tiene nueve zonas verdes en la vía principal y no me lo vas a encontrar. Lo que pasa es que esas zonas verdes estaban descuidadas. Y te las voy a mencionar una por otra. Está el parquecito El Triángulo. Eso es una zona verde. Está el separador del Marucal, la avenida del Marucal y otra zona verde. Ando zona verde. Tercera zona verde, Glorieta Fátima. En la vía principal. Cuarta zona verde, Parque El Carmen. Quinta zona verde, Parque Rafael. Vergara Tama. Sexta zona verde, La Zoleta Joaquín. Séptima zona verde, Parque Zagat. Octava zona verde, Parque El Carmen, que lo vamos a intervenir. Y la novena puede ser el separador de aquí al sombrero. El separador que está en la vía de la balsa. Si tú observas un municipio que tenga esas zonas, esas nueve zonas verdes, la vía de la balsa, es muy difícil que lo logre identificar. Yo conozco muchas partes. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el Parque de Parque de Agua de Córdoba y a todos los municipios de Córdoba. Y no encontré eso aquí. Por eso me atrevo. Claro que mucha gente a veces me dice que cómo vas a hacer que el municipio sea verde. Es que la connotación de verde no es solamente el reverteciente. Entonces una fase. Ya empezamos con la primera fase. Y empezamos con la segunda fase que puede descontaminar si te ha dado cuenta. Visualmente. No solamente le invierte tiempo a lo natural, a la zona verde, sino descontamina visualmente lo que es los postes por vega muchos carteles. Y usted va con una escalera, te toma su tiempo y quita papel por papel. Usted podría decir, no, yo soy ocupado, tiene una maestría y creo que usted es docente. No, es que él no es profesional. No, usted tiene una maestría. Y usted lo que está haciendo, lo está haciendo por amor a esta tierra. Y está cambiando la mentalidad de muchos jóvenes. Pero verlo a usted trabajando de esta manera, creo que veo este trabajo de otra manera. Así me entiendo. No lo veo como, ay, estoy trabajando solo, esto lo tiene que hacer el gobierno. No. Usted se puso el hoguerón, se puso la bota y comenzó a trabajar. Y ahora tiene mucha gente también colaborándole porque alguien comenzó a estar ahora. Sí, inclusive a mí me han tratado de locos. Sí. Mira el loquito ese. No, es que los locos son los que cambian el mundo. Y uno no, y es un llamado a la juventud. Uno no puede comer de título. Usted puede tener los títulos que usted quiera y usted tiene que ser en mí. Sencillo. Yo tengo dos especializaciones, tengo dos carreras, tengo cuatro libros publicados. No, a mí no me da pena nada. Entonces, a veces me ven ahí el loquito. Mira el loquito. A veces mucha gente me pregunta, pero uno no tiene que comer de título. Uno tiene que ser sencillo y si se trata del pueblo de uno. Yo siempre he dicho una de mis enseñanzas a los jóvenes, porque tengo la virtud de trabajar con muchos jóvenes en estos proyectos que yo acabo en Montería. Y es que uno debe, cuando emprende un proyecto amado, amarlo desde el fondo y la forma. Y eso es lo que yo también le quiero transmitir a los sampuesanos. Es que hay muchos sampuesanos y yo veo, todo el mundo dice, yo amo a Sampuén, yo quiero a Sampuén, yo lo adoro, mi pueblo nada más. Pero ¿de qué forma se lo demuestro? Sí. Tenemos que desarrollar estas dos categorías, el fondo y la forma. Yo puedo amar mucho a mi novia, a mi mamá, desde el fondo. Pero ¿de qué forma le demuestro su amor y su cariño? Entonces, son varias formas, como te dije, de buscar ese municipio verde, que es descontaminando siempre. Bueno, empezamos por lo visual, ya estamos en el reverdecimiento y ahora vamos a reciclar. Entonces, ahora vamos a hacer una combinación reciclaje con reverdecimiento. Entonces, vamos a emprender un proyecto ahora que se llama reciclando y reverdeciendo. Entonces, vamos a combinar esas dos cosas para que el municipio se vea mucho mejor y la gente vea el reciclaje como una alternativa tecnológica. ¿Para qué nos sirve el reciclaje? Para los municipios. Primero, para el impacto de los residuos sólidos en el medio. Segundo, bajar los consumos de energía en los procesos de producción. Y último, lógicamente, una de las bases importantes del reciclaje es frenar la depredación de los recursos. Usted me estuvo comentando que van a hacer un monumento con reciclaje. Vamos a hacer un monumento en el Parque Rapaltá, Caratámara, hecho totalmente con maquillaje reciclable, llantas, estructuras de hierro. Vamos a hacer una fuente y un arco que va a quedar muy bonito. ¿Y qué proyectos se le vienen a usted a la cabeza después de todo esto que viene haciendo en el ámbito urbano? Nosotros hemos combinado ya muchas cosas, no solamente en la parte ambiental, que ya empezamos a meterlo con educación vial. Si te volvás a dar cuenta, nosotros organizamos los colapos que están en la entrada del municipio, en el triángulo, en parte en el mariscal y ya a esto le colocamos cintas repetitivas. Entonces ya empezamos también con educación vial. O sea, nosotros ahora mismo podemos decir que somos multifacéticos. Nos vamos metiendo, dependiendo de las ideas que nos vayan haciendo de forma grupal, con mismas amigas individualmente. Pero la idea es esa, que Asciende no es un pueblo el mejor que quiero, un pueblo bonito, un pueblo digno de mostrar los horarios. Mira, te cuento unas anécdotas. Cuando estoy en los parques la gente se me acerca, cuando estoy en los parques la gente se me acerca y me pregunta, oye, qué bonito está esto. Y son comentarios que a veces uno dice, carajo, a veces la gente ve, a veces nosotros no nos creemos que tenemos un pueblo bonito. Una señora de Manga me dijo, yo soy mamangueleño, pero yo no cambio este pueblo con alma, yo no voy a qué parque está bonito. Otro señor me dijo, ojalá hubiesen varios profesores así allá en Morroa, porque los hombres no se entran ni poquitos. Otro muchacho me dijo que las anti-Sampués, un señor me dijo que Sampués era un país delante de la villa. Y un alemán hace poquito que estaba aquí y estaba averiguando sobre la cumbia Sampués, ahora porque yo veo un video donde cantita un alemán se me acerca y me dice, oye, qué pueblo tan bonito. Entonces a veces, cuando yo veo a la gente hablando del pueblo, a mí me entra, no sé, me da... Satisfacción. Sí, pero cuando también veo la parte negativa, porque a veces empiezan a comparar el pueblo con otros pueblos, sus vecinos. ¿Usted nació aquí en Sampués? Sí, claro. Ah, ¿de Sampués? Sí, de Sampués, de Sampués, claro que sí, es una natal. Lo que pasa es que es parte, de la mayor parte del tiempo, mi segunda cuna es Montería, pero yo no, yo no, mi pueblo gozaba el mundo, por eso te dije, tenía una ida histórica. Pero de pronto por ocupaciones, trabajo, no había podido desarrollar toda esta parte, pero igual algo positivo que le saqué a la pandemia fue eso. Que mientras yo estaba encerrado, yo estaba organizando y, claro, con todos los elementos de visibilidad, los palos. Y como te dije, ya la gente como si está concienciando y sensibilizando un poquito. Darte cuenta que fueron pintados 200 postes. ¡Wow! Desde la entrada del triángulo hasta la balsa y los alrededores de las zonas verdes 9 que te mencioné. Entonces, la idea es esa, la idea es que apropiemos, tengamos un sentido de pertenencia, apropiemos de nuestro pueblo y que nosotros lo vemos. Entonces, date cuenta que alguien me dijo, no, es que lo verde no es revertido. Lógico, lo verde no es revertido, será apenas. Y ya estamos en cuestiones de contaminación visual y ya empezamos a hacer reciclaje. Tenemos muchos, muchos proyectos por ahí que a la medida que vamos a decir, si cuando piensas, no, esto no es reparante. Por ejemplo, los árboles, los abuelitos, las matas, quien se las donan o usted le saca de su bolsillo. Como te dije, pues sí, lógico, yo al principio me tocó sacar mi pecunio, pero como te digo, hay gente que de pronto, mira que el San Puesano me ha colaborado de tal forma y le doy las gracias, aprovecho el espacio para darle gracias a las personas que de pronto no me colaboran con, económicamente, pero sí me colaboran con José, tengo una matica ya, la voy a donar y eso es muy válido. Mucha gente nos ha colaborado con materiales, por ejemplo, la manguera, la señora esta que está en Canadá, nos regaló una manguera, una pala europea, Consuelo Martínez, Camilo, el señor este de la ferretería nos regaló unas cosas también. La lista es grande y cada quien desde que puede, de la forma en que pueda, nos está aportando. Por eso, si se me escapa algún nombre, me disculpan, pero yo a esas personas que creyeron en este proyecto y que están creyendo, les agradezco de todo corazón. Y, wow, ya es algo grande lo que se lleva, yo lo veo bastante tiempo en esto y nosotros a veces no conocemos lo que está detrás de lo bonito. La verdad es que, usted montó un antes y un después, que de pronto vamos a colocar esa foto, que yo la vi por ahí, sí, un antes y un después del parque de la alcaldía, cuando no tenía nada, estaba desolado. Y cómo cambia lo verde, los árboles, la arbolización, cómo le da vida a ese parque y me pareció una parte muy bonita de lo que está creciendo San Puez en la parte natural. ¡Gracias!